¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor nos bendiga en tus corazones especialmente el regalamiento para que Dios esté siempre con todos ustedes y con nuestro espíritu Comencemos la celebración encendiendo el primer sitio de la Coloma del Viento que nos señala el camino hasta la Navidad ¡Gracias! 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 Amén. 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 Echemos, pues, las obras de las gobiernas y revistamos por las armas de la vida. Comportémonos honestamente como se hace en el Señor. Nada de cronomas ni cochechas, nada de locurias ni desesperos, nada de frecuencia ni de vínculos. Que vistanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el mirado de su cuerpo no le dé ocasión a los hermanos de su Señor. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 y se informe a las notificaciones. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 bueno, pues hoy es un día muy grande de fiesta sobre todo porque de una manera especial se dedica a este templo a la Santísima Virgen María de negociándolo cada vez más como la Virgen María es el hombre de nuestra Señora de Guadalajara porque el templo es un lugar muy especial el templo es la casa de Dios así lo conoce Jesús el templo es el lugar de la oración el templo es algo muy querido por nosotros en las comunidades también requieren mucho su templo los que están por ejemplo en Estados Unidos siempre se mueran de su templo si no pueden venir, están tan pendientes porque saben que el templo es algo de verdad muy grande el templo es el lugar donde nosotros hemos recibido los sacramentos nuestro bautismo nuestra confirmación nuestra primera reunión ahí es donde también recibimos el sacramento de la confesión los que se han casado los que se han casado su matrimonio los que se han ordenado su casa de negocio el fin el templo es también el lugar de la reunión un templo siempre ha sido una reunión por eso hay gente que dice ¿para qué yo voy al templo? al cabo donde quiere estar Dios y si se siente donde quiere estar Dios si lo aprendimos en el catecismo que cuando nos preguntaban ¿dónde está Dios? ¿qué decíamos? en el cielo en la tierra en el otro lugar ¿quién no sabe eso? nosotros estamos viviendo en todas partes otros dicen no, hay un parque de adentro el Señor dijo que no le pusiera hacer oración le fuera a mi cuarto y él llorara pero es lo único que no fuéramos asumiendo pero había unos que estaban presumiendo que hacen mucha oración y por eso les digo que no presuman que no vayan a cerrar y ahí ya su oración en secreto y su padre no vayan a cerrar pero le traerá pero nunca dijo que no vayas al templo ustedes creen que el rey está un poco siendo tan sabio tan sabio cuando le entró al templo a Dios es un señor que le dijo señor este templo es muy grande no te puede condenar porque tú eres más grande más grande que el templo pero cuando alguien venga aquí habrá tú lo escucharás de manera especial cuando alguien venga aquí a implorarte tú lo escucharás en este templo yo digo también nuestros antepasados que tenían sus templos o las otras religiones los judíos que tienen sus sinagogas que serán menos listos que nosotros no son muy listos saben que hay sinagoga del templo en la casa de Dios los musulmanes que tienen sus vecinas ellos saben que Dios está en los cartes pero saben que Dios es el señor especial por eso el templo significa muchísimo muchísimo para nosotros hoy cuando recibe este templo también se lo recibimos esperando a la Santísima María pero en definitiva es a Dios nuestro señor así como decimos por ahí en la luna la torre todo a Jesús por María así dicen las autoridades todo a Jesús por María para todo lo que le queramos llevar al señor a esa manera que tal por ello que Jesús se lo diré en la luna del cuerpo del cielo siendo quien fue siendo quien es hizo a eso de la misma María para llegar a nosotros como nosotros no vamos a valernos de María para llegar a Dios por eso toda la gente por María y toda María para Jesús y dice también toda María para Jesús todo esto que se le está dedicando a la Santísima María pues es para su hijo para su hijo Jesucristo bueno pues en este día que también iniciamos iniciamos el aliento tiempo de preparación a la realidad el señor nos ha invitado en el Evangelio para estar siempre invitándonos estén con los ojos bien abiertos estén desmiertos estamos celebrando vamos a celebrar la venida primera del Salvador recordamos que cuando estamos aquí en el mundo nuestro señor viene por usted en la vez y como viene en el corazón de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros cada día el señor tiene a nuestro corazón a nuestra alma pero sobre todo a la Eucaristía y digamos que esto es como la segunda venida que está entre la primera y la tercera ¿cuál es la tercera? que nosotros proclamamos el enredo cuando decimos creo que le entra de nuevo a juzgar amigos y muertos y cuando le entra de nuevo pues no sabemos no sabemos cuando le diga por eso dice estén dignantes por ahí dice algunos santos que nos ha dado a la iglesia y la ignorancia acerca de la segunda venida nos conviene porque no estamos asustados pero también dice no vamos a ver por eso tener miedo para hacer una venida si nosotros que decimos que lo amamos y tenemos miedo de que venga no nos va a dar vergüenza eso porque es que era la vida o es que era una gran alegría o una gran cosa pues ese miedo también es un miedo de de esperar cuando esperamos a ver pero si no dice también de la voz no porque no haya venido pero yo le dije que no pues esto es lo que nosotros estamos celebrando en estos días la fiesta de nuestra señora la luz el inicio del ambiente que nos va a preparar a la celebración del nacimiento del Cristo de Dios y lo hacemos como dice también el apóstol en la austeridad del recogimiento porque porque así que dice antiguamente el ambiente duraba mucho más días empezaba el día 11 de noviembre con la fiesta de San Martín y Caballero San Martín lo mismo de Jesús y duraba hasta la realidad en ayuno o no hay uno pero también es tiempo de alegría por eso la misma corona que está hablando de la alegría con la que vamos a esperar el ser bueno pues con esta alegría vamos también dentro de un momento hacer la bendición de nosotras que se han realizado para agradecer más y más este amor a la Santísima María como siempre se ha hecho en nuestra ciudad de bendito desde hace muchos años preparémonos pues para que le hable sobre esto a la Santísima María para que ella se entregue a la su segunda muy buenas noches en primer lugar quiero agradecer a todo el reino que ha apoyado esta empresa de la restauración del Santario de Nuestra Señora de Guadalúna es un tema que lo construyó todo el reino cuando todo el reino existían las parroquias y pues estos gastos que se han hecho es gracias a las ofrendas que ustedes han hecho llegar en los escenarios pasados estamos a punto de de cubrir todos los gastos pero todavía mal así que les agradecemos a que no analizamos a arreglar la puerta ni la torre todavía quedan algunos clientes acá hay mucha obra que hacer en el patio y este esperamos que nos que nos den confianza que sean generosos y que poquito a poquito este dentro que sea además un centro de evangelización ya desde los tiempos de la tarde se se deslumbraba como una casa de ejercicios acá hay los planos pero no podemos confirmar porque la barca está cayendo y no hay quien meta la que nos ayudera a solucionar ese problema pero también no hay dinero entonces no hay problema el ingeniero aquel responsable de las obras materiales de la parroquia nos va a decir qué es lo que vamos a bendecir en este momento buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches a todos vamos a hacer un comentario breve que se hizo en la administración de los actores de la señora Figue en la calle de Guadalupe que se realizó en cuatro etapas siendo la primera etapa en el diciembre de 2018 se comenzó con la construcción de los baños de hombres y mujeres que cuentan con tres servicios laborios y una sistema de cinco minutos en la segunda etapa se inició la remodelación del templo con el retiro de los rachamientos de los muros y se procedió a dar encargue a todo el templo en la parte exterior terminados el trabajo se procedió a remodelizar todo el templo incluyendo su prestigia baños y salón barroquial se realizó un encontrado y empabillado en la parte mental con la misma unidad de la edad en la tercera etapa se retiraron las ventanas que estaban en malas condiciones se corrigieron los filhos para instalar mangos de acero y cortar los vitales con las ocho habitaciones de las patroquias de nuestro municipio incluyéndose también las imágenes de San Mateo Correa y San Juan Pablo Segundo enseguida se rehabilitaban los interiores a la cara de Tirol donde hacía falta se le dio mantenimiento a las cruces de las estaciones de pie cruzino se reemplazaron las námaras condecentes por námaras de led y se cambiaron los vidrios de las ventanas de todo el templo tanto de la parte superior como las que estaban en otras en las diferentes partes de los salones de San Cristiano en la cuarta etapa consistió en la realización de un nuevo proyecto para la panchada que consta de un triángulo adaptando a la intimidad con una luz iluminada al centro de acero inoxidable para lo cual se instauró un estructuro de acero recobriendo de duro se regresó pintado general en todo el exterior y la rehabilitación de las fuentes y se implementó un nuevo sistema de acero exterior se sustituyó parte del piso del árbol que estaba dañado modificando los pendientes para evitar los enchastamientos y se colocaron las palmas y se colocaron las palmas se dio mantenimiento a las áreas verdes rodando las palmeras y algunos árboles como tanto nos lo habíamos querido además de plantar algunos árboles nuevos cabe esa extensión que parte que para el inicio de esta etapa final hubo mucho retraso que tenía para poder comenzar era necesario el permiso del monumento de Zacatecas y este lo logró casi dos meses sin embargo gracias a Dios hoy podemos decir misión y la vida gracias al apoyo de todos ustedes Dios les pague gracias a Dios ¿Creen ustedes en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen que Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, deshidratado, resucitó de los muertos, está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen que el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos podríamos despedir. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, de dejar a Dios nuestro Señor esta casa, supliquemos de que bendiga esta agua, creando una subida, con la cual se purificarán estos muros, que el mismo Señor nos ayude con su gracia, para que dos, al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos bienes en su iglesia. Oramos un momento en silencio para que el Señor nos den pie en su bendición. Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los criticas del pecado, por la ilusión de la calidad y los guías constantemente hacia Cristo, su cabeza. Y así has querido que en tu designio misericordioso, que los pecadores, al subvertirse en el baño de los mismas, mueran con Cristo y resuciten inocentes. Se han hecho miembros suyos y coerteros del tema eterno, tan que implica la nutrición en esta agua que es la tuya, para que no se hablas sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia, sea señal del bautismo por el cual, amados en Cristo, llegamos a ser templos de tu Espíritu. Concedernos a nosotros, ya cuando en esta iglesia se celebrarán los divinos misterios, llegar a la celestial que nos dé, con Cristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos, el Padre Ricardo General pasará, si ustedes buscan acompañarlo, para gocear, como se decía, por este templo que está bendito, que está consagrado, pero no vamos a decirlo que hacemos a Dios. Y cabe destacar que todas las patroquias del decanato están representadas, todo su vitral, su adverso padronal, aquí tenemos la divina providencia, el verdadero corazón, el cuerpo que más está por allá, cada quien, pues, se pega en la prestación, porque acá está la modificación, y que es su adverso padronal. ¡Gracias! 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 Dios Padre misericordia esté presente en esta casa de oración con la gracia del Espíritu Santo jurídica y obraisó mostrá el amigo para su gloria decimos todos Amén Muchas gracias por los padres. Por allá de Guadalajara, un ingeniero que nos consiguió el padre Jardimino de San Jardimino, que fue el que diseñó ese fuerticocamónico, Roberto Rebelez, el ingeniero de Conasu y Moreno, que hizo realidad ese proyecto. Y el padre Jardimino, su papá, Tom, que preparó toda la albería, el don Gabriel, que estuvo asesorado de todo, el maestro de obra, digamos el maestro Raúl, y todos los abaniles que colaboraron. Para todos ellos vamos a vivir en esta noche, en su familia. Vamos a pasajar de dosis para nuestra oración. Para que los pastores de la iglesia den siempre un buen testimonio de superaventura en el Señor, por el mundo. Para que los fieles despiertan en su sueño de dificultad y diferencia, y reciban por alegría la salvación que nos requerda, por el mundo. Para que cada país decida tomar las medidas necesarias para hacer de los más pobres una prioridad, sobre todo el de aquellos que están sufriendo, oremos. Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta, sin que las preocupaciones de la vida nos impidan, mantenernos en pie, cuando llegue este nombre, oremos. Para que el Señor Jesús, llénanos tus corazones de tu amor, para que esperemos una alegría a la de tu Hijo, que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesaria, En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación dar de gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre San, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en esta casa visible que no estás perdido en tu lugar, y en la que no cesas de progresar a esta familia tuya que peregrina hacia ti, simboliza que el respectivo de tu comunión con nosotros, que admirablemente la realiza. Así, en efecto, tú mismo te construyes ese templo que somos los otros, y así haces que la iglesia que sirva con toda la tierra, crezca orgánicamente como cuerpo de Cristo, hasta que la lleves a su bendición, en la que nos salen celestial, verdadera visión de paz. Por eso Señor te celebramos en el templo de tu gloria, y con la humildad de los santos que nos decimos y significamos cantar. Amén. 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 Santo eres de verdad, Señor. Fuente de toda la santidad. Por eso creemos que está en mientífica sexto grado. con la emoción del respiro, de manera que se cumplieron para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntaria de ella se clara, dándole gracias a Dios, lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman dos de ellos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabará la Selección por el cantar, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y bebemos los ojos de él, porque este es un calcio de sangre, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por los dedos, y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en la promenoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, protagamos tu resurrección, el Señor, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, en memoria de la muerte de su resurrección de Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo convenga en la mirada porque participamos del pueblo y sáfiles de Cristo. Acuérdate, Señor de la iglesia, extendida por toda la tierra, y por el Papa Francisco, por nuestro ministro Sincitero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor de tu iglesia. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos y acontentados, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Sincitero, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Este es ya también de los que en vida, y el hecho es que este templo. Acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos y acontentados por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, ácido, te ha formado en tus corazones, con el Espíritu Santo que se nos apaga. Con esta alegría, dígamos a ti la esperanza, la oración de Jesús, que sea de su vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven, da a nosotros tu reino, hagas el voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la nación, y líbranos del mal. Víbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros pies. Para que ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de la edad. Y protegidos de toda la preocupación, mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que bendita de tu apóstol Jesús, la paz de estejo y paz de estejo. No tengas en cuenta ni sus pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda con la paz y la voluntad. Tú que vienes siempre ahí, los propósitos de los Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Todos los propósitos de Dios intercambian ahora un signo de continuación fraterna, vence la paz. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios. Amén. Por eso. Repenimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, en el de los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinamos ya desde ahora a llenar las realidades cristianas y a ponernos su apoyo en la creación de verdad para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como ustedes saben, hermanos, también llevamos a cabo una rica durante esta preparación para nosotros serán. Fue acorde a la batería nacional. Quiero compartir con ustedes los números que han sido premiados y también los nombres de las personas que, pues, tuvieron la suerte de también tener, pues, este premio. El primer lugar de cuentas fue mil dólares y es para la señora Margarita Sáenz de Rejo. Viene aquí por la calle Partido Amatera, número 420. El segundo lugar que se da una pantalla es para Mario Germán Guerrero Rodríguez. También interviene en la calle 11 de junio, 11 de junio, Colonia Terroristas, número 54A. Y el tercer premio, que es una impresora, lo ganó la Ivana Martínez Ramírez. Viene en la calle 2 de abril, 201C. Los premios serán entregados el próximo domingo en la misa de las diez y media de la mañana, aquí en el San Juario, para que gusten acompañarnos. También, invitados, se encuentran las hermanas de la niña infantil, ofreciéndoles su calendario 2020. Creo que es una manera con que ellas también, pues, recaudan fondos económicos para el sostenimiento de la niña infantil. Cabe que nos sabe que, acá, el próximo 12 de diciembre, pues, ella recibirá el premio estatal de los derechos humanos por su labor que hacen al cuidar a esos niños y la niña infantil. La labor también de nosotros, pues, es apoyarlas. Y creo que podemos hacerlo también de esta manera. El precio de este calendario es de 40 pesos. Y estarán las hermanas en la parte de la puerta, de atrás, en alguna de las puertas, para que usted le sea apoyar a las hermanas, pues, ahí lo realice. Le damos un aplauso a las hermanas por esta labor. Y, pues, también, no por menos, pues, agradecer a los comités de cada una de las candidatas que he estado trabajando, pues, en este año, el comité de Licef, el comité de María Linda, y el comité también de Marcia Reina, de esta edición 2019 de nuestros 12 años, María Federica. Una gracias, una gran bendición a todos ustedes, el comité de Licef. Vamos a invocar la bendición del Señor en esta semana, sobre nuestra vida y nuestros trabajos de cada día, con esta bendición de San Miguel. A cada invocación respondemos, Amén. Amén. Que Dios, antipotente y misericordioso, los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo, Mujer, y los lleve de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno orgulloso. Amén. Amén. Que durante toda la vida, la sociedad, permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficazes en la maldad. Amén. Que nos enriquezca con los premios eternos, cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, que el rector de la encarnación y en los de fe se alegran ahora. Amén. Y que a todos ustedes que han participado de esta Eucaristía, en el día del Señor, los bendiga a Dios todo poderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendito a ustedes, sus familias, que permanezca para siempre. Amén. También, pues, agradecerle al Padre Tachilino Romero Blanco, Vicario General de nuestro Dios, que se ha dado esta oportunidad de venir a acompañarnos en el inicio de nuestro escenario. Y, pues, también, a bendecir esta casa que hemos remodelado y hemos decorado para las amadas de la Virgen María. Buenas noches para todos, yo les bendigo. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. ¡Vamos!